El nuevo sistema de emblemas de Mobile Legends Bang Bang está a punto de ver la luz. Domina el nuevo sistema emblema, libera su potencial y conquista el campo de batalla. No importa con qué héroes juegues, el nuevo sistema de emblemas abrirá nuevas posibilidades. En el nuevo sistema de emblemas, los talentos ya no estarán restringidos a emblemas específicos y se pueden mezclar y combinar para una mayor personalización y versatilidad en el campo de batalla. Imagina usar cazarrecompensas con el emblema de tirador en Laila para adelantarte al enemigo y obtener un pico de poder temprano. O matanza con el emblema de mago en Gusion para convertirlo en un asesino aún más letal que puede acabar con un enemigo tras otro. Puedes descubrir más formas de jugar con tus héroes favoritos y realmente cambiar el meta. Hemos simplificado los tipos de emblemas para que sea más fácil elegir el correcto. También hemos optimizado los talentos para enfocarnos en brindar más opciones para tus héroes. En términos de edición y aplicación de configuraciones de emblemas, ahora es más fácil que nunca ajustarlas rápidamente en cualquier héroe. Puedes configurar tus talentos en tan solo tres sencillos pasos. Con respecto a la progresión, los emblemas ya no costarán puntos de batalla para actualizarse y tus niveles de emblema anteriores se mantendrán. Adapta tus emblemas a tu estilo de juego, reúne a tus amigos y comienza una intensa acción MOBA. Mobile Legends Bang Bang, nuevo sistema de emblemas disponible el 27 de junio. Domina los nuevos emblemas, domina el campo de batalla.